¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy tenemos otro Unboxing! Así es, como ven estamos aquí trabajando con más más compus un poco oldies y es por eso que necesitamos el Unboxing Ahora, buena pregunta ¿Cómo hago el Unboxing? con una sola mano Vamos a poner esto aquí y listo, ¿no? Ahí está Pues bueno, ¿qué hemos pedido? Claro que ahora no ha venido Akira, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí memorias ¡Ah, ya ven! Ahí viene el Unboxing Se escucha Unboxing y también viene Akira Pero bueno es eso mero paquetes de 2 GB de DDR2 para son 4 máquinas las que tengo vamos a meterles 2 GB más a cada una Estas grandes se van a quedar con 4 y las chiquitas se van a quedar con 2 así, bueno, con 2 GB y no con los módulos así que bueno vamos a tratar de actualizar de hecho ya tengo aquí una una ya funcionando aquí lo podemos ver ya está ya está esta chiquita ya está funcionando ahora lo que voy a hacer para tratar de hacerlo más rápido es clonar ahora el disco duro, ¿no? las que ya tenía aquí pues están aquí dos discos duros conectados voy a tratar de clonarlo se supone que instale Windows en la versión más chiquita para poderlo hacer en la más grande clonarlo y que ya quede, ¿no? y bueno, vean con con sus módulos de RAM deben de quedar y de hecho exactamente la partición C está el disco duro más chico y los dos discos tienen buena buena salud que eso eso me indica que ya pueden funcionar sin problemas otro otro tiempo estas máquinas, ¿no? ahora ya, bueno esta máquina pues ya tiene Windows Windows 10 aunque es un equipo bastante viejo pero es una versión Lite así que bueno sígueme para ver más vídeos como estos no de unboxing sino de computadora en general